En apenas cuatro meses esta nave de 317 metros cuadrados de superficie, situada en la calle Santa Cruz de Tenerife de Valencia, se convertirá en un nuevo comedor social. Esta mañana ha tenido en lugar la colocación de la primera piedra de unas obras que una vez ejecutadas permitirán que 120 personas puedan recibir comida diariamente de manera gratuita. Se data de una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat dentro del marco del Plan Confianza. La lamentable situación económica en la que ha desembocado el nefasto gobierno del presidente Zapatero ha llevado a que en España los niveles de paro estén superiores al 20%, llegando a los 5 millones de parados. Yo solicité del primer plané que me dejaran, que el gobierno me dejara, que Zapatero me dejara poder utilizar un millón de los 140 millones de euros que le tocaban a Valencia, un millón para comprar comida no perecedera, para poder destinarla a llevar comida a través de Cáritas, a través del Banco de Alimentos que tenemos aquí y alguna entidad más. Me dijeron que no. Pero esta es la primera vez que tenemos un comedor social que está llevado a cabo en su construcción con financiación de la Generalitat Valenciana a través del Plan Confianza, con ese importe que supera los 800.000 euros al que hacía referencia la alcaldesa, que es de titularidad municipal. Este comedor pasa a formar parte del antiguo cuartel del Ejército de Aviación y será gestionado por la Asociación Valenciana de la Caridad. No solamente vamos a distribuir comida, sino que vamos a poner al servicio de los usuarios un servicio a través de trabajadores sociales que van a prestarle su ayuda a escucharlos, entrevistarlos y en la medida de lo posible intentar resolver sus problemas. Tal y como ha explicado la primera edil, se ha producido un cambio en el perfil de los ciudadanos que se ven en la necesidad de acudir a estos comedores sociales. Antes eran personas sin techo y ahora son familias a completo. Barberá ha destacado además que el Ayuntamiento destina un millón de euros anualmente a la compra de alimentos para su posterior distribución.